Bueno, y vamos a constituir la siguiente y última mesa redonda del día de hoy, en la que invitamos a participar a María Elisa Arroyo, directora de SG Cuchabank, Aida Bricio, responsable de calidad y medio ambiente de Petronor, Amaya Ortiz de Elguea, responsable de sostenibilidad del Grupo Uvesco, Emilio Hidalgo, gerente de energía y medio ambiente de Sidenor Aceros Especiales, y modera esta mesa María Luz Gómez, responsable de proyectos de acción climática de IOB. Escarricasco, Arrachaldeón, antes de empezar solo os quiero notar una cosa, primero que cerramos la jornada de hoy y después que somos la mesa más femenina de todas. Creo que había que… Me siento discriminado ahora, ¿eh? Somos mayoría. A lo largo de toda la jornada hemos ido hablando de distintas políticas, de distintos instrumentos que están afectando a las empresas, a las organizaciones, y una de ellas, pues por el área que trabajo y por el tema que vamos a tratar, es la Ley de Clima Europeo, que se ha implementado a nivel estatal, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y espero que en breve tengamos la Ley Vasca, la Ley de Euskadi, de Transición Energética y Cambio Climático. Todas estas legislaciones y instrumentos legales nos están hablando de reducción de emisiones, de neutralidad. A 2050 queremos que Europa sea neutra en carbono. Eso significa reducir drásticamente las emisiones en todos los contextos. Y eso no se va a poder hacer sin la colaboración y el trabajo y la reducción de emisión de todos, de las instituciones, de las empresas y de nosotros a nivel particular. Creo que habéis comentado que estas estrategias son a muy largo plazo, estamos hablando de modelizaciones a 40, 50. ¿Cómo estáis haciendo en vuestras organizaciones, Emilio, a la hora de trasladar esos objetivos de descarbonización? ¿Os fijáis plazos concretos? ¿Habéis definido estrategias? ¿Cómo lo estáis abordando? Lo primero, agradecer la invitación, lógicamente. Un aplauso silencioso para los que habéis resistido la tentación del Partido Mundial. Me habéis aguantado aquí. Y luego, respondiendo a tu pregunta, sí, de nuevo, justo el año pasado, a comienzos del año, aprobó un posicionamiento ambiental, tras un análisis de contexto muy amplio, en los que identificó tres ejes críticos para la comitididad de la empresa. De los tres, decidió marcar objetivos y estrategias para dos de ellos, que eran cambio climático y economía circular. Y respecto a la parte del cambio climático, descarbonización, sí. Nos fijamos objetivos, neutralidad en el 2050, y después pusimos unas metas intermedias, que sí que eran algo más ambiciosas de las que se manejaban en Europa, que era una reducción del 50% de las emisiones para el 2025 y un 60% para el 2030. Decir que ahí la verdad es que hemos avanzado mucho más rápido de lo esperado, y tanto es así que estamos ya prácticamente, vamos a acabar en el 60%, y estamos en un proceso precisamente de revisión de esos objetivos, para que sean más ambiciosos. Pretendemos sacarlos a principios del año que viene. Bueno, además los adaptaremos al SBTI, bueno, en fin. Respecto a, bueno, a por qué lo hacemos, bueno, lo hacemos… Sí, sí, ¿cuáles son los drivers, los motivantes para…? Los drivers son todos, los que diga, los que se me olviden y los que se os ocurran. O sea, nos afecta a los costes, bastante obvio, ¿no? Derechos de emisión en un contexto de precios cada vez más altos, con los que se van de por medio y con los que vamos sin asignaciones. Ya sabemos que el CO2 también afecta a los costes energéticos, con lo cual, bueno, ahí tenemos una parte en la que yo creo que todos los que estamos sometidos a mercados de derechos venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Pero también nos va a afectar, por ejemplo, a mercado y a diseño de producto. Al final los clientes cada vez más empiezan a pedir información, primero para ver qué la tienes, para poder, no sé, supongo que incorporar las subhuellas, pero algunos ya empiezan a hablar de desempeño. Si impones un desempeño como criterio de compra y tienes un driver muy relevante, va a afectar a nuestros procesos, a nuestra forma de fabricar, por ejemplo, el hidrógeno no solo supone modificar instalaciones, sino aprender de nuevo a fabricar acero. Mercados de financiación, ya lo han comentado, no me meto, reputación, también CDP, son notas, bueno, al final va a afectar prácticamente a todo. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, obviamente, si tenemos objetivos, detrás de un objetivo siempre tiene que haber algo, o acciones, o programas, o una estrategia. Bueno, nosotros empezamos a trabajar en descarbonización y hemos mirado de lo primero a lo último. Al final todo esto ha ido tan rápido, afecta de una forma tan grande, ya no solo en el corto, que es lo que solíamos mirar, sino en el medio y en el largo, y es tan transversal organización, que al final decidimos que la única manera, o la mejor manera de tener una estrategia específica, además. Y cuando hablamos de estrategia, hay que tener mucho cuidado, porque la estrategia no se tiene que entender como un papel bonito, con muchas líneas inteligentes puestas, sino como un proceso, es un proceso más de gestión, y como tal es tremendamente relevante que se doten de mecanismos, por ejemplo, mecanismos de gobernanza, para que sea aprobada, para que sea revisada, para que se adoten nuestros contextos, para que sea dinámica y para asegurar que se doten medios. Por ejemplo, nosotros la estrategia y los objetivos los aprobamos en el máximo comité de decisión, que es el comité ejecutivo, y el año pasado pusimos un comité de cambio climático, se ruede trimestralmente, donde están las direcciones, y se revisan precisamente desempeño de indicadores, se planifican todas las acciones del año, este año más de 300, se revisan las inversiones más relevantes, bueno, en fin, donde se dinamiza toda la estrategia. En vuestro caso, Amaya, que sois una empresa totalmente distinta, hemos pasado una siderurgia a una empresa de distribución y de alimentación, ¿cómo estáis haciendo? También os habéis fijado objetivos a largo plazo, tenéis estrategia, vuestros drivers son los consumidores. Vale. Pues bueno, en nuestro caso, el primer año que calculamos la huella de carbono fue en 2018, desde entonces ya la hemos reducido un 44%, así que vamos por bastante buena ruta. De momento, sí que es verdad que la descarbonización total, en nuestro caso, la vemos un poquito complicada, como bien has dicho, somos distribución, trabajamos con muchos camiones, de momento no hay alternativa técnico-económica viable, ya no es cuestión solo de que nosotros queramos hacer una inversión o no, sino que no existen camiones eléctricos o de hidrógeno o de cualquier alternativa que se nos pueda ocurrir que ahora mismo sirvan para hacer un reparto de 400-500 kilómetros, además con sistemas de refrigerado, muchas veces en nuestro caso. Pero bueno, sí que es verdad que todas las cosas que van saliendo las vamos probando, hemos hecho pruebas con híbridos, con eléctricos, intentamos estar al tanto de todas las novedades que hay y bueno, pues sí que esperamos que, poco a poco antes han dicho también, de la taxonomía no es lo que tenemos que ser ahora, sino lo que tenemos que ser en 2050. Entonces, sí que esperamos que para ese reto, para ese año, sí que haya las técnicas que nos permitan estar descarbonizados. Nosotros como plan de descarbonización no tenemos todavía, pero sí que estamos trabajando un poco en ello, porque hasta ahora, como bien ha dicho Emilio, la descarbonización es algo completamente transversal en la empresa, no es algo que sea solo de un departamento, ahí entra pues obras, entra el consumo energético, entra la eficiencia energética por otro lado, entra logística, entra gestión de residuos, entonces, bueno, sí que se habían hecho muchas como actividades para ir reduciendo, bueno, para ir optimizando procesos, porque también de los drivers que comentabas, sí que es verdad que yo creo que el primero y el más importante es que descarbonizar ayuda a optimizar nuestros procesos. Nosotros que hemos hecho muchas medidas de eficiencia energética, de optimizar rutas logísticas, ahí el driver no era la descarbonización, sino optimizar el mismo proceso para obtener una rentabilidad económica, pero eso al mismo tiempo ayuda en la descarbonización. Entonces, bueno, pues yo creo que poco a poco iremos avanzando y ojalá para 2050 sí que podamos estar descarbonizados ya por completo. Y una entidad financiera, Marieli, ¿cómo aborda la descarbonización? Pues como decía Joseba, mi compañero del sector, nosotros al final tenemos que mirar a todos, porque lo que hacemos es financiar diferentes proyectos y mirar a todos. Bueno, el primer paso que hemos dado es trabajar nuestro impacto corporativo, entonces también hemos tomado medidas de eficiencia energética, medidas de consumir energía limpia para ir midiendo y objetivando las emisiones, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Dentro del alcance 3 existen múltiples cosas que podríamos haber computado y no hemos entrado a todas. Hemos empezado por los temas más materiales y nos quedan muchas cosas por ver. Por ejemplo, la movilidad del propio equipo humano cuando viene a trabajar y será uno de los temas que miremos. Pero claro, nuestra gran clave es la financiación, o sea, es conseguir hacer una hoja de ruta para medir el impacto de lo que financiamos y conseguir que hagamos esa asignación de capital que decían cuando hablaban de toda esa inversión, de todo ese capital privado que hay que incorporar al sistema, que seamos capaces de identificar proyectos con un impacto positivo e ir generando esa evolución, o sea, ir seleccionando bien y generando una evolución de los proyectos de forma que nuestro balance se convierta en un balance neutro en el año 2050, que es un compromiso que adquirimos en el año 2019 en la COP25, cuando firmamos un acuerdo con ese objetivo a largo plazo. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos incorporando a los escenarios cuando nosotros hacemos test de estrés o hacemos esos viajes al futuro, donde vamos viendo, según cómo ahora tenemos nuestra estructura de financiación y de momento estamos a nivel de CNAES normalmente, ¿cómo sería la foto en el 2050? Y no sale. O sea, vemos que hace falta un salto en tecnología fuerte y una evolución de los sectores también importante. Entonces, nuestro papel será ir viendo esos procesos que aporten valor, ir apoyándolos. Por otra parte, también tenemos un reto muy importante en la gestión de los riesgos. En la medida que nosotros gestionemos bien riesgos climáticos y ambientales, tanto físicos como de transición, también iremos, de alguna manera, lanzando señales a nuestros clientes para que vayan incorporando ese análisis de riesgos y, por otra parte, ir incorporando, como decían, a nuestra propia gobernanza, a todo esto. Nosotros somos un sector muy supervisado, muy vigilado, tenemos que hacer mucho reporting. Entonces, bueno, lo hacemos por convencimiento y también por obligación. Y porque el mercado se mueve así, ¿no? Decía antes la compañera de Gobierno Vasco, creo que es Arantxa, que existe mucho apetito por las emisiones verdes, por la financiación de proyectos sostenibles. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Estamos con una hoja de ruta. Ahora estamos trabajando en un nivel sectorial donde nos hemos juntado todas las entidades financieras de CECA y la Asociación Española de Banca para definir ese marco 2030 que queremos para luego ir evolucionando hasta el 2050, ir viendo planes sectoriales e ir aterrizando conceptos, que, como decíais antes, también es lo difícil porque puedes hablar de grandes mensajes, pero cuando te pones a decir ya, bueno, ¿y ahora cómo mido esto? Pues ahí nos cuesta todavía. Y también incorporando información ambiental y social al sistema. Y, bueno, pues ahí, por ejemplo, colaboramos con IOVE, que es una colaboración que nos está resultando muy positiva porque es lo que nos falta, el conocimiento técnico y ambiental. En el caso, por ejemplo, de Petronor, que estáis, por una parte, dentro del mercado de comercio de emisiones, que, por otra parte, estáis incluso en un sector que hablar de descarbonización es difícil. ¿Cómo lo estáis enfrentando? Sé que estáis trabajando en nuevos modelos de negocio, cadena de valor. ¿Cómo lo estáis abordando? Pues, en primer lugar, decir que en el alcance uno, en lo que son emisiones directas, llevamos un montón de años trabajando. Tenemos nuestro plan 25-25. Desde el año 2010, llevamos haciendo revisiones e incorporando indicadores e hitos de cumplimiento para reducir nuestras emisiones directas en un 25% para el año 2025. Pero Petronor pertenece también a un gran grupo, que es el Grupo Repsol. Y ha sido la primera compañía del mundo, de Loel & Gas, que se ha comprometido a ser una compañía de emisiones netas cero para el año 2050. Lo cual es un posicionamiento. Y es público. Entonces, la senda de cumplimiento incluye que en el año 2025 hayamos reducido un 15% las emisiones netas. En el año 2030, un 28%. Y en el año 2040, un 55%. Y para eso hay una serie de planes muy ambiciosos. Volviendo a Petronor, pues está desplegando a la vez un montón de iniciativas que alcanzan todos los alcances, el 1, el 2 y el 3. Y bueno, decir que tenemos la capacidad humana y de gestión y el conocimiento técnico para poder ser líderes y gestionar un montón de iniciativas que son transformación y que queremos ser líderes en este proceso en nuestro entorno. Yo, por hacer aquí un paréntesis, Emilio, ¿cómo estáis viviendo estos objetivos de descarbonización en el actual marco que tenemos? Pues muy mal. Muy mal. Muy mal la mente. ¿No te quiere decir que os está influyendo esos objetivos o os los estáis haciendo replantear? Y eso que has dicho que vais muy bien, ¿eh? Bueno, no, eso es hasta ahora. Hasta ahora. A mí hay una frase que me sale sola, espontáneamente. Entonces, cuando Jesús ha comentado, ha hablado, crisis energética, me sale, el mundo seca a pedazos. Hablo solo ya. O sea, pinta todo muy mal. Bueno, efectivamente, hemos hablado que una de las partes fundamentales de una estrategia es su capacidad de adaptación y de ser revisada y adaptarse a los mismos entornos. En este contexto lo hemos mirado. Claro, la crisis energética que estamos viviendo las toca todo. Es cierto que al hacerlo lo que son las grandes líneas maestras de trabajo no cambian, no se han tocado. Sí que hemos decidido adelantar y centrarnos y centrar los esfuerzos en tres de ellas, que lógicamente son eficiencia, contratación de energía renovable a plazo y autoconsumo. Entonces, el corto lo hemos fortalecido potenciando esas tres vías. Respecto al medio y al largo plazo, pues ahí la pregunta adecuada es si vamos a poder llegar a ejecutarlo. Y es curioso porque respondiendo esa pregunta por lo que hace mucho tiempo no está en manos las empresas y esto, decirlo, suena duro, porque teóricamente las empresas tienen capacidad para saber dónde van y bueno, para acertar o fallar. Ahora mismo no. Y voy a poner un ejemplo muy relevante para que lo entendamos todos y es, si miramos los precios eléctricos como promedio 2016-2020 la energía eléctrica pues salió un precio medio del pool 46 en un megavatio. Gas, 16 en TTF que es el mercado más líquido. Para el año que viene los futuros eléctricos están por encima de 200. Los del gas, 126. Los he mirado hace un rato está subiendo porque Gazprom ha dicho que igual corta lo poco que ya mete por Ucrania. este impacto en empresas intensivas en usos energéticos pongamos unos 500 o 600 gigas porque energía son más de 150 millones de euros al año. Ese es el cambio que hemos sufrido en un año. Nos afecta a muchos. De hecho, a casi todos los productos porque todos los productos en alguna parte de su cadena tienen un intensivo. Claro, no hay manera de tomar decisiones en corto que te corrijan esos 150 millones para unos, 50 para otros y mil para otros que los habrán. Entonces, este es un tema que nos tiene muy preocupados y lo que nos pase ya hemos dicho que no depende de nosotros se volver a ir al corto va a depender de Europa y de los gobiernos nacionales. En Europa es muy preocupante la situación. O sea, se quieren tomar acciones el primer plan no funcionó para nada están en el segundo anuncian lo más esperado que es el tope del gas 272 euros la guerra la hacen los Estados miembros ya tenemos a Alemania 200.000 millones encima de la mesa el PIB de Portugal para pagar las facturas. En definitiva lo que nos pase va a depender los esfuerzos de los gobiernos y Europa y es una carrera muy corta en la que igual vemos que las estrategias a medio y largo plazo no llegamos. Desde la comisión estamos hablando de estrategias de descarbonización estamos hablando de tantos por ciento de reducción de emisiones eso nos lleva a tener unas métricas de cálculo unos sistemas de cálculo estáis apostando por algún sistema comentaba antes Roberto que una de las herramientas que considera que se va a pedir a toda la cadena de suministro van a ser huellas de carbono también prevenir temas de greenwashing de información empoderamiento estáis trabajando en alguna línea para favorecernos a todos por qué dirección ir por qué herramientas hacia dónde para la medición bueno hay diferentes componentes más macro más micro a nivel cuando hablamos de reducción de emisiones a nivel macro hay una metodología muy clara creada por el IPCC que es la que está aprobada a nivel internacional por la pues UNF triple C o sea los del COP digamos pero eso es a nivel macro luego ya a nivel más micro lo que se está siguiendo es precisamente este análisis de ciclo de vida o sea se analizan realmente las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida es lo que se ha seguido en particular en la taxonomía lo cual crea complicaciones para las empresas yo lo entiendo pero hay que ir contando las emisiones y otros impactos directos e indirectos entonces hay mucho trabajo metodológico que está haciendo el JRC o sea el Joint Research Center los servicios científicos de la comisión sobre ciclo de vida sobre huella del consumo etcétera y a nivel también de iniciativas que se están preparando como lo que os contaba antes de los Green Claims de las declaraciones verdes va también en esa dirección o sea son realmente los dos componentes aquí estábamos hablando un poco cuando ahora has mencionado casi son herramientas de organización a nivel de producto por ejemplo yo sé que si de Nor sí que estáis trabajando en herramientas más específicas de producto bueno se puede ser un poco polémico no 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 Emilio no seas polémico estamos al final de la tarde nos has puesto antes del panorama con el petróleo y el gas muy triste no no además te iba a contestar lo que pasa que no he querido o sea vamos a buscar que el precio lo han dicho antes Roberto vamos a buscar que la subida del precio del gas y de la electricidad sea un impulsor para generación de nuevas tecnologías para que tengamos vamos a verlo positivo venga bueno ya no sé voy a ser polémico le dicen que no tengo nadie no me van a volver a invitar nosotros por ejemplo la huella de organización la huella de organización le tenemos un poco de tiria no decimos que no tenga valor que lo tiene y de hecho la calculamos la calculamos porque no la piden clientes y tiene cierto valor reputacional pero realmente lo que nos permite gestionar la descarbonización de productos la huella ambiental de producto ahí es donde hemos volcado todos los esfuerzos nos parece un instrumento muy relevante es muy fácil de entender yo tengo una huella de organización y me da esto yo tengo productos que me emiten esto y otros que me emiten esto entonces realmente lo que me permite priorizar y trabajar es calcular la huella ambiental de producto de hecho ese es uno de los instrumentos en los que más hemos invertido tiempo y dinero y actualmente nos permite no solo dar un número que no era nuestro fin sino detectar donde puedo trabajar como porque soy capaz de calcular el impacto de cada flujo fuente en cada fase de proceso tanto downstream upstream como core entonces eso me permite medir cualquier acción que tenga sobre cualquier producto y verlo resulta muy rápido y además lo podemos hacer sobre 35.000 referencias de producto esa es la clave Aida ¿cómo estáis trasladando vosotros a la cadena de valor? Antes has dicho que teníais unos objetivos muy fuertes compromisos además con transparentes explicitaos ¿esto cómo lo estáis llevando a la cadena de valor? Bueno como ya comenté anteriormente para las emisiones directas tenemos nuestro plan de eficiencia energética para el resto de emisiones las indirectas del denominado alcance 2 tendríamos pues por un lado el consumo y generación de energía eléctrica verde ¿cómo nos aseguramos que la energía que nosotros consumimos es verde? pues vía en el grupo tenemos realizado un power purchase agreement de tal manera que nos aseguramos que la electricidad que nosotros consumimos procede de fuentes renovables por otra parte estamos llevando a cabo una serie de proyectos de hidrógeno verde entre los cuales pues parte de ellos serán utilizados dentro de nuestros procesos como sustitutivo del gas actual del gas o gas natural de tal manera que el hidrógeno pues no tiene las mismas las mismas consecuencias entonces eso para el alcance 2 con respecto al alcance 3 pues estamos trabajando y ya llevamos tiempo incorporando vamos a decir elementos reutilizados como puede ser el aceite usado de cocina para producción de biocombustibles pero también ahora trabajamos con residuos que ya no compiten con la alimentación humana porque son subproductos de bueno son directamente residuos entonces eso sería ya la producción de biocombustibles avanzados que se denomina de segunda generación los de primera generación podrían reducir en torno a un 60% la huella de carbono mientras que los de segunda generación llegan a reducir hasta un 90% por otra parte bueno tenemos en marcha ya tres proyectos de electrolizadores para generar hidrógeno verde uno de 2,5 megavatios otro de 10 megavatios otro de 100 megavatios que podría explicar aquí cuáles son los usos que estamos también previendo porque muchos de ellos son innovadores pero bueno por concluir también tenemos otro proyecto para generar combustibles sintéticos a través de CO2 capturado de nuestros procesos y de hidrógeno verde generado en estos mismos electrolizadores entonces bueno hay un plan enorme y estamos con todo a la vez muchas gracias nos preguntan si no hay así cortito nos están preguntando si dentro de los objetivos de neutralidad también metéis las de alcance 3 pues yo que sé de transporte de petróleo o distribución si también tenéis incluido y si además estáis trabajando con estas empresas o sea más que igual con estas empresas igual que os suministran vuestra cadena de suministro si estáis trabajando también con ellos para empezar el gran problema yo creo que de poder reducir esto es tener métricas para poder comenzar a reducir y estamos trabajando en cuantificar todo eso y por supuesto trabajar con nuestros partners aparte de que esto que estamos comentando de sustituir materia prima que vendría en esos buques que del Oriente Medio o de donde sea que venga por producto o sea por otro tipo de materias primas locales que desplazan al crudo es trabajar en el mismo sentido y en el caso de los biocombustibles o de combustibles de baja huella de carbono es trabajar en el mismo sentido también vosotros Amaya estáis trabajando con esa cadena de valor has mencionado antes que teníais ya estáis trabajando con los con la logística con proveedores igual más de otro tipo estáis trabajando también o nosotros también en el alcance 2 siguiendo con lo que ha dicho Aida también tenemos un PPA por lo que el 100% de la energía eléctrica que consumimos tanto en centrales como en tiendas ya es de origen renovable pero bueno en nuestro caso también como ha comentado antes Alejandro Deroski en el alcance 3 si empezamos a producto se nos complica bastante porque estamos hablando de decenas de miles de productos miles de proveedores entonces bueno empezar a meter los productos como alcance 3 de la huella de carbono empieza a ser una labor titánica sí que estamos intentando sobre todo con los proveedores más pequeños los locales a ver si podemos ponerles algún programa de acompañamiento de alguna herramienta que sea sencilla de autoevaluación tiramos por los locales y los pequeños porque bueno los grandes al final se traccionan solos pero sí que cada vez que tenemos oportunidad les trasladamos esa necesidad de que bueno que es algo que viene que al final es algo como que ya se ha repetido muchas veces aquí que tenemos que estar todos juntos porque al final nuestro alcance 3 es su alcance 1 entonces si ellos reducen nosotros reducimos su alcance 3 es nuestro 1 entonces al final estamos todos interrelacionados y no podemos reducir si no es todos juntos y en trabajo entonces sí sí que lo trasladamos en la medida de lo posible a todos hemos hablado de objetivos reducciones hemos hablado de de cómo medimos hemos hablado de cómo involucramos a la cadena de valor y ya por último me gustaría María Elía hablar de lo que es la transparencia la información que estamos que estamos dando vosotros además en estos momentos cómo estáis enfocando esta información que tenéis que aportar hemos estado hablando de taxonomía la directiva de diligencia que vais a tener que meter a toda la cadena de valor qué información nos está pidiendo y en concreto en relación con la descarbonización vale bueno nos piden muchos datos al final en estos momentos para nosotros contestar a requerimientos normativos ya es un trabajo serio como decían antes el reglamento de taxonomía nos impone principalmente una información de reportar por una parte nosotros tenemos dos mundos el mundo de la financiación y el mundo de la inversión entonces en el mundo de la financiación qué proyectos que nosotros financiamos están alineados con la taxonomía o qué clientes que financiamos están alineados con la taxonomía entonces bueno eso es complicado porque toda esa información técnica que se utiliza para decidir si el proyecto está o no alineado nosotros tenemos que incorporarla preguntarse al cliente hay clientes que la tienen más interiorizada otros menos bueno entonces estamos tenemos una obligación de contar al mercado tenemos que distinguir dos mundos uno es el supervisor el reglamento los criterios técnicos y luego nosotros también damos información sobre el nivel de financiación sostenible que establecemos según nuestras propias normas que van adheridas a buenas prácticas de mercado y a los principios de los bonos principalmente bonos verdes y sociales porque creemos que el espectro tiene que ser más amplio porque claro no podemos hablar solo de financiación verde alineada a taxonomía porque hablábamos de dos objetivos desarrollados y cuatro no y hay más actividades por ejemplo todo el tema de economía circular todavía no está y hay proyectos interesantes desde el punto de vista de la economía circular que nosotros si los clasificamos como sostenibles entonces en el mundo de reporting tenemos el mundo propiamente normativo y luego otro que a través de nuestra memoria de información no financiera explicamos con una serie de criterios vamos a decir de mercado y que nos permiten estar en un nivel de exigencia que no nos lleve a ese greenwashing o sea que tenemos que tener una exigencia que aunque todavía no esté regulada sea firme por otra parte tenemos mucho requerimiento interno hacia el supervisor o sea tenemos que contar qué exposición tenemos a sectores más o menos contaminantes cuál es el grado de sostenibilidad de nuestros clientes o sea tenemos que ir reportando mucha información y ahí vamos avanzando porque todavía no la tenemos bien incorporada al sistema y luego tenemos el mundo de las inversiones o sea cuando nuestras unidades de inversión deciden en qué empresas van a invertir tienen que establecer una serie de protocolos para reportar de cara al supervisor que en este caso a nivel del Estado español sería la CNMV que realmente tienen una estructura sólida a la hora de elegir las inversiones con criterios ambientales sociales y de gobernanza o que tienen una estrategia best in class y que seleccionan aquellos mejores desempeños en un determinado sector entonces todo eso lo tenemos que estructurar en un sistema de información que sea homogéneo que sea comparable que el supervisor le dé el visto bueno y que el cliente entienda y eso es un poco difícil porque al final entre lo complicado que es técnicamente los requerimientos del supervisor que a veces dice muchísima información ya pero es que luego el cliente tiene que ser capaz de entenderla entonces bueno ahí andamos intentando hacer equilibrios me han sacado tarjeta roja así que vamos a terminar una frase un titular Emilio todos los que estáis aquí son grandes os lo voy a hacer a todos sois grandes empresas somos grandes instituciones en una frase tú que le dirías a uno de tus proveedores pequeñito cómo tiene que ver la descarbonización cómo tiene que aprovechar la economía circular qué reto tiene o sea un titular porque yo solo diría que antes de hacer nada se pregunte por qué y para qué y que una vez decidido ese objetivo haga algo que sirva para algo lo haga estructurado y lo de recursos transversales e involucrando al liderazgo de la empresa vaya yo diría oportunidad entenderlo como una manera de adelantarse a la legislación de optimizar los procesos y de ser más competitivo y de factor de diferenciación gracias Amaya que la generación de riqueza tiene que ser sostenible en todo el más sentido amplio de la palabra Marieli vale yo que lo incorporen a la estrategia o sea que cuando hagan su análisis de oportunidades de debilidades de qué quieren cambiar qué no o sea y que sean prácticos o sea que al final busquen por lo menos alguna línea que puedan implementar a corto o medio y luego ver también el largo yo diría que hay que anticipar que no hay que conformarse con respetar la legislación a última hora y vete a saber cómo y daría un ejemplo las empresas que años atrás han ido poniendo placas solares en sus fábricas pues ahora están viendo los beneficios las que no lo han hecho por no anticipar pues están pagando las facturas que nos contabas pues es que ricasco un placer haber estado con vosotros esta tarde y que espero que hayáis disfrutado de la jornada a vos y a vosotros es que ricasco gusti hoy milla esquerda y que hayáis disfrutado las de la jornada en la jornada en la jornada en la jornada la jornada la jornada Gracias.